Testimonios de autoridades y de habitantes de Tierra Caliente son alarmantes. Así como hace años los Zetas, la familia Michoacán y también luego los Templarios llegaron a esas comunidades y les ofrecían protección a cambio de que la gente guardara silencio sobre las actividades de estos grupos. Hoy, y es lo que nos dicen nuevamente, grupos armados recorren las poblaciones haciendo ofrecimientos de este tipo. Es un trabajo de Cecilia Reynoso y Marco Tinoco. Pero aquí hay cero la historia de los caballeros Templarios que se pusieron la camiseta de autodefensas para defender sus propios intereses. Pero la gran mayoría desertó. En el municipio de Buenavista Tomatlán, ubicado a 35 kilómetros de Apatzingán, la delincuencia campea. El grupo conocido como H3 busca el control de la zona. Su enemigo principal, el grupo Los Viagra. Su aliado, el cártel Jalisco Nueva Generación. Controlar sus trasiegos de narcóticos, controlar los centros nocturnos, controlar la gasolina robada que también se maneja en estas áreas. El 11 de agosto, un integrante del H3 fue detenido por elementos del ejército en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, conocida como La Ruana. Tras la detención, los accesos al municipio fueron bloqueados, al menos por 12 horas. Las cámaras del municipio de Buenavista registraron la movilización de ese día frente a las oficinas de seguridad pública para exigir la liberación de los detenidos. En estos hechos, las autoridades identificaron a César Ochoa Mendoza, alias El Morisqueto, ex autodefensa e integrante del cártel de Jalisco, y a dos miembros del H3, Ramón Contreras, alias La Mami, ex jefe de tenencia de La Ruana, Templario y luego Autodefensa, y a Edgar Orozco Cavadas, alias El Camoni. Y el único apoyo que se les pide ahorita de entrada es que no reporten a los grupos armados que van a estar. Así es como algunos grupos delictivos se están presentando en algunas regiones de Michoacán. Y es difícil que tú como ciudadanos digas que no, y eso es lo que nos da miedo, que cuando inició esta evolución de la familia, a los caballeros también eran los Robin Hood, los que venían a poner el orden, y de repente ya eran el Ministerio Público, y de repente ya eran jueces. El alcalde de Buenavista asegura que recientemente integrantes del H3 se presentaron con la policía militar que opera en el municipio y con el director de seguridad del mismo para ofrecerles un trato. Que los dejaron a ellos trabajar, que ellos iban a volver a armar otra vez, que ellos iban a patrullar, que ellos iban a tener todo controlado, que ellos no hicieran nada. Pues ¿cómo vamos a permitir eso? El alcalde reconoce que con los 30 policías, a 7 armas largas y 7 cortas con las que cuenta, poco puede hacer para combatir a la delincuencia y garantizar la seguridad de los 60 mil habitantes del municipio. Sí hay un vacío de poder, pero ya está lleno por los criminales. La población ahora ha vuelto a lo anterior, oír, ver y callar.